Buena cabecita Cuando tú vuelvas hacia mí El corazón te abriré Mis brazos te estrecharán Y ya nunca jamás te marcharás Desde el horizonte nuestro amor irradiarás Tanta pureza Y del sol ardiente con sus rayos se amará Mi amor regresa A bailar, a bailar Música Soy de a tu encuentro y calmaré Tu loca sed de amar Mis labios te besarán Y ya nunca jamás te marcharás Desde el horizonte nuestro amor irradiarás Tanta pureza Y del sol ardiente con sus rayos se amará Mi amor regresa No Chau, chau Ahí se va Claro Con amor, con amor, con amor Música 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 Música